A golpe de bastón defiendo mi pensión. A golpe de bastón defiendo mi pensión. Año trabajado, año cotizado. Año trabajado, año cotizado. Y a ti que estás mirando también te están robando. Y a ti que estás mirando también te están robando. No las pensiones de miseria, no las pensiones privadas. Año trabajado, año cotizado. Año trabajado, año cotizado. A ti que estás mirando también te están robando. No nos miren, unete. No nos miren, unete. No nos miren, unete. Sí, sí. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Y las pensiones no se venden. Las pensiones no se venden. Y blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. Si se puede, pero no quiere. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden. Se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden. Se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden. Se defienden. Es un derecho adquirido, no es caridad ni una ayuda pública. Es para la vida y el trabajo, para una pensión digna. Así defendemos las pensiones, mirando al sol. Tal vez, joven, escucha. Cambien y escucha. No reclamas la bota que te pisa. Lucha por un trabajo digno. Y un día tendrás una pensión digna. Revélate, levántate. Mira a tu abuelo y a mis abuelos cómo lucharon. Vieron su vida por una sociedad con más dignidad. Sentados en el banco y unita grande al sol Así nunca se puede Defender la pensión Sentados en el banco y mirando al sol Así jamás podrás defender la pensión No te quejes en la tienda No te quejes en el bar Y ven con nosotros a la calle El miércoles 1 de mayo Gran manifestación en Torralavega Con la Coordinadora Estatal de Pensiones de Cantabria Es decir, que la Coordinadora Estatal de Cantabria Por las pensiones No se manifestará el día 1 de mayo Aquí en Santander Acudiremos a Torralavega A partir de las 12 del mediodía Desde la Plaza Mayor Chicago que lucharon por la jornada de 8 horas Y los abuelos de hoy luchamos por una pensión digna Únete a la lucha Todos a Torralavega en la lucha sindical El 1 de mayo Pensionistas y abuelos en las calles luchando Por dignidad No las pensiones de miseria Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende Pero si eres socialista escucha al pensionista Seguiremos en las calles En todas las plazas de España todos los lunes Somos millones No las pensiones de miseria No las pensiones privadas Hacemos una llamada al Partido Socialista Obrero Español Y a Pedro Sánchez en general Ya sabes con quien tienes que pactar Y hace 10 años en Cataluña La huelga de la canadiense Se conquistó la jornada de 8 horas en España Y hoy los abuelos haremos honor A aquellos luchadores Que lucharon por una solidaridad Y una pensión digna para los abuelos Joven, escucha También esta es tu lucha Pedimos que no beses la bota que te pisa Corriberano, corriberano Joven, la gente los contratos de miseria Que violan los derechos humanos No beséis la bota que te pisa Levántate, únete a la lucha de tus abuelos Tú también llevas un abuelo dentro algún día Algún día también serás abuelo y pensionista Pasa la voz, únete a la lucha Pedimos unos sueldos y unos salarios y pensiones Como el que va a tener el gobernador del banco de España Y el presidente de la COE Pedro, si eres socialista Escucha al pensionista Pedro, si eres socialista Escucha al pensionista Pedro, si eres socialista Escucha al pensionista Las pensiones no se venden Las pensiones no se venden Se defiende Las pensiones no se venden Se defiende Blindaje de pensión No hay la Constitución Blindaje de pensión No hay la Constitución Blindaje de pensión No hay la Constitución Y gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Muchas gracias a todos y a todas y el lunes volveremos aquí de nuevo.